A bailar sirenas Muy buenas noches Hermosillo Nosotros somos Cabá Y este es el 90's Pop Tour Están listas para bailar sirenas La calle de las sirenas La calle de las sirenas ¡Qué felicidad de estar aquí con todos ustedes! La calle de las sirenas A través de un unicornio Que es un blanco Si que brincan sin parar Si hablamos del rostro de la calle Si te fijas bien arriba Del letrero, de zapatos hallarás Aún estás trabajando en un vestido azul Parece que es sólo levantarla Y nada Cuando los sueños pasan Hacia el castillo al final de la calle Es justo ahí donde hace más caro ¡Oh, oh! Imagínate a la sirenas Y la luna ¡Oh, oh! Etapando a las estrellas Tu pintura Y princesa Estás formando Con vestidos Que van volando En tu lado Hacia el sur El remoto es el castillo Está triste Y tiene muy mal humor Es su forma enloquecido Lo que da calor Y la boca es su vecina Tarde y noche Un remedio Buscar Porque el fuego No lo calmaré El ventilador Podría pasar mi vida Con aquel Que todo el mundo teme Y si me acerco hasta tocar su mano Que dice que es solo un ser humano ¡Oh, oh! Imagínate a la sirenas Y la luna ¡Oh, oh! Informando a las estrellas Tu pintura ¡Oh, oh! Imagínate a la sirenas En la luna ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Depotando a las estrellas Con pintura La calle de las sirenas 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 Y princesas pasan bailando Y con vestidos Que van volando Y princesas pasan bailando Y princesas pasan bailando Y 이름 de las sirenas Naturalmente Necesas a bailar La calle de las sirenas 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 Oh, oh, que mal por las estrellas Vengúrra, oh, oh, oh ¡Qué! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Oh, oh, que mal por las estrellas ¡Olé! ¡Un, dos, brazos a la mano! Oh, 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 y así la carga sigue en la sede la luna Oh, 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 que valoras espérense Y en tu raíz se puede salir Gracias, buena noche! Gracias.